¡Buenos chicos! ¡Vamos allá! Partida de Contra Todos. Carrier, un mapa que nunca sabremos dónde se encuentra. Bien, es que aquí tengo dos opciones, arma corta o arma larga. Pero es que está la M27, pero no tiene camuflaje, tío. Y un arma sin camuflaje, sin Afterlife, es como no tener sentido. Pero bueno, me la voy a coger porque la prefiero mucho más que la MP7 en este mapa. No, sabía yo que estabas por aquí, ¿verdad? Bueno, 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 no pasa nada. Este ha volado la cabeza. Voy a decir, voy a cogerle el arma, pero mejor no. Yo aquí en este mapa siempre termino en esta zona, no sé cómo lo hago. Pero bueno, ya están nuestros amigos los snipers, pues, triunfando, ¿no? Es lo típico que suele pasar. Así que, tío, me voy a convertir en el mejor jugador del mundo contra snipers. No, es que no se puede, o sea, directamente es injugable. Voy a dejar el almacén por ahí, por si se la come. Vale, lo matamos, bien. Vamos a tomándolo con calma. Este tío es bastante bueno. Se ve en la forma de moverse y de todo, tío. Es que se nota, ¿sabes? Este no me ha visto. Bien, un tío con arma, joder. Me alegro. Hostia. Eso ya no me alegro de ser respawn tanto. Bien, tenemos... UAB. Lo hemos tirado. Contra. Bien, bien. Esta zona es bastante buena. Quedarse por aquí. Y además tengo la bonza imbety detrás. O sea que me... Me puedo cubrir aquí bastante bien, ¿vale, chicos? Voy a intentar quedarme por esta zona. A lo mejor ha reaparecido aquí el sniper. Cuidadito con eso. Creo que tengo uno detrás también. Vale, ha explotado la bonza imbety, pero parece que... Que no viene. Ese a lo mejor es un trick shooter. Cuidadito por aquí porque ya no tenemos bonza imbety. Me ha tirado carga de choque, pero lo he matado antes. Vale, bien. Dios, cómo suena ese tiraco, tío. Me ha dolido hasta a mí. Vale, uno va a 12-4. Voy a intentar moverme un poquito de aquí. Salir para acá. Vale, nos metemos por aquí. Para refrescar un poquito ese respawn. Porque quería que pasara eso, pero bueno, ahí me... Me la he jugado mucho. Y estaréis diciendo, hostia, Grefg, pero tira el Vsat. No, tranquilos. Vamos a esperarnos un poquito. Esta partida, como estáis viendo... Me la estoy tomando con... Con más calma. Porque así puedo enlazar el siguiente Vsat. Y bueno, en general me estoy tomando la partida con más calma. No estoy viendo tan acelerado, ¿vale? Porque no hay necesidad de ir tan acelerado. Bueno, ya cuando te van ganando de 5 bajas, pues sí que tienes que darte un poquito de prisa. Porque si no, te quedas atrás. No digo nada más que francazo, ¿sabes? Vale. Va a sonar la bonza imbety. Vamos a ver si viene. Madre mía, tío. Yo no sé lo que acaba de pasar con este chaval. Quizás hemos estado al lado todo el tiempo. No lo sé. Pero vale. Voy a intentar aprovechar el Vsat y ahora darle caña. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Me lo están poniendo todo el rato aquí. Llevamos ya inexorable. Me cago en la puta. Que lleva 27 bajas el primero. Loco. Me la has liado. Venga ya, tío. Para una partida, tío. Que no... Joder. Vaya tela, ¿eh? Es que me parece increíble, tío. Voy a tirar esto. Y el UAV ahora. Vaya tela, chaval. Que para una partida que... Estoy jugando de puta madre. Y me la he tomado con calma. Que me vayan a ganar, tío. Vale. Otro Vsat. Tenemos ya implacables, chicos. Dos bajas. Está el otro de... Vale. Mirando siempre el radar. Le queda una baja al primero, tío. Que no gane, por Dios. Que me dejes sacarme el desafío, tío. Vale. Temos brutal. Nos queda una. Por Dios. Va, 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 chicos. Por favor, que no se la haga, tío. El enemigo ha destruido su UAV de respuesta. El enemigo ha destruido su UAV. Atención. Relámpago enemigo en camino. Nos quedan dos, chicos. Nos quedan dos. No me lo puedo creer, tío. Este es el que va primero. Tiene que haber matado, tío. ¡No, tío! Que tenía ahí una a la derecha. No me lo puedo creer. Míralo, tío. Ahí campeando. Dos bajas, tío. Dos bajas. Va a faltar para sacarme el bombardeado. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Hijos de puta a todos, tío. Hijos de puta a todos, tío. Hijos de puta a todos. ¡No, tío! Se hubiera matado. Se hubiera matado a ese que se ha tirado colina abajo, tío. Colina abajo. Eso no es una colina. Es un puto barco. Pero me da igual, tío. Ahí cago en todo, tío. Dos bajas para el bombardeado. Racha de 28. Me cago en Dios. Y en todo, tío. A partir de ahora me voy a plantear las partidas de esa manera, tío. De esa puta manera de tomármelas más con calma. Porque qué grande las bouncing betis. Te aseguran una zona. ¡Guau! Tío, qué pena, joder. Qué pena, chicos. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. El tío es ahí con la MSMC. Yo es que he estado disparando al fondo y digo... Joder, gira, tío. Puedes tener una a la derecha. Pero no, ese tío me mató. Y bueno, el primero podría haber ganado mucho antes. Pero como se pone a hacer trickshot de mierda y toda la hostia. Pues me lo podía haber sacado perfectamente. ¡Dos bajas! ¡Dos bajas! La mayor racha que nos hemos sacado en la puta serie. Qué rabia, qué rabia, qué rabia. Pero bueno, esto significa que... No significa nada, tío. Significa que me lo podía haber sacado ya y terminado la serie. Con lo que me está costando. ¿Se habéis fijado en la partida? Si solo había un tío con arma y creo que se ha ido. Si eran todos snipers. Pues así son todas. Así son todas las partidas. Menos mal que en esta partida jugaba cubriéndome. Porque si vas a descubierto, te pegan cada quick. Como me ha pasado al inicio, que he empezado 0-2. Pues de esa manera. Pero me cago en todo, tío. Por mis cojones que en el siguiente episodio me lo saco ya, por fin. Os voy a subir esta rachilla porque es una rachilla de 28. Una rachaca, no una rachilla. Una super racha de 28. Pero nada, chicos. ¡Fua! Ha faltado muy poco. Lo siento mucho por al final no jugar del todo bien. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Pero bueno, ya está. No me enrollo más. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Por mis cojones, con un bombardeado. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!